planificación estratégica es uno de los fuertes de la agencia muchas veces llegan clientes con nosotros y nos dicen que ya tienen un brand book eso es el manejo del logo no es cómo debería de hablar la marca como debería de verse la marca y como la gente lo percibe nosotros partimos del estudio del consumidor del estudio del mercado y de casos de estudios globales que nos permiten entender qué han hecho en la categoría otras marcas para que nosotros podamos tomar esos best practices e incluirlos y ejecutarlos para su producto y su marca si tiene alguna duda adicional por favor contáctenos nosotros podemos ayudarle a hacer esta construcción de marca tenemos más de 10 años de experiencia en este segmento y en este mercado y es lo que nos diferencia cuando creamos contenidos ya que todo tiene un propósito y un fin esto que está viendo usted acá es una ayuda ventas digital esto sólo nos acerca a un paso a la compra y a que podamos trabajar juntos usted y nosotros